Música Unas ruedas de pizza se estopean modos Que nadie se preocupe, lo va a llegar mejor Al cabo de un ratito ya vuelven a dorar Suspiran con alivio, Gaspar y Baltasar ¡Bien! Otra vez, otra vez, otra vez Que ya la sabemos La última, va la última, venga Ya ven otra Buscando Papá Noel en árbol de Navidad Cuando por fin encontré El pago empezó a cantar ¿Esto es un pago? No, 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 es que hay un pago real ¡Claro, mamá! Deja de cantar al pillancico, luego pregunta ¡No, no, no, no! No, 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 que este árbol es mi hogar No, 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 que este árbol es mi hogar Buscando Papá Noel en árbol de Navidad Cuando por fin lo encontró, la bicha empezó a cantar No, 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 que este árbol es mi hogar No, 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 que este árbol es mi hogar Buscando Papá Noel en árbol de Navidad Cuando por fin lo encontró, el zorro empezó a cantar No, 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 que este árbol es mi hogar No, 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 que este árbol es mi hogar Buscando Papá Noel en árbol de Navidad Cuando por fin lo encontró, el zorro empezó a cantar No, 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 que este árbol es mi hogar No, 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 que este árbol es mi hogar Buscando Papá Noel en árbol de Navidad Los nomos de aquellos bosques me quisieron ayudar Sí, 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 este árbol servirá Sí, 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 todos juntos a cantar Camino, ¿cómo el camino? Camino 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 Hola Muy bien, cantaste muy bien La verdad que sí Ya nunca canta otro, venga Cuidado Cuidado, cuidado Leisabel dos Claro que viene en avionetas Mira, cuidado porque Caro está encima de papá Bueno, entonces no hay más canciones ya, ¿no? Sí Sabe más Mamá Ahora para allá ¡Socorro! 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 Ya nada, te vas al suelo Cuidado, eh Está ahí la tele ¿Qué vas, de avioneta? Sí ¿Vas de violeta? Ay, que no me gustó cantar, Diana Estira los brazos así ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Espira! ¡Espira! ¡Ah, sí! ¡Espira! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Claro, ya está! ¡Ah, vale! A ver, espera Te tira Te tira ¡Ay! Con estas melenas que tienes Sí, o sea, gracias Hay que cortar un poco el pelo otra vez Estas melenas No, las pelinas ¡Ah, sí! Aquí hay un ostacuño ¡No! ¡Grando o pequeño! ¡Pero ahí, por el otro lado! ¡Grando o pequeño! Dos ¡Uno! ¡Fuego! ¡Aaaah! ¡Ah, no! ¿A donde vas, Karol? ¿A donde quieres ir? Que está a oscuras por ahí Que tu tío apaga las luces y ahorrar está en crisis pues si le gusta no podemos irle por la colegia un león en una semana de edad los que le regalaron al colegio también son DCM este de los de los sanitarios de la ganja si está muy bien